Hola Charito, que alegría inmensa. Estamos en el mes de mayo. El mayo es un mes muy importante. Se celebra en primera instancia el mes de la Virgen María, que es el 13 de mayo. Tenemos el día de la madre, el 14 de mayo, y el día del maestro, el 15 de mayo. Pero tú decías algo importante, que todos empiezan por qué? Por M. Mis calma, buenos días. Aquí feliz en este mes tan maravilloso. Recordando que somos muy marianos, ¿no? Empezando porque la fundadora, ni a Mercedes, muy de la Virgen María Auxiliadora. Entonces, venimos con esa enseñanza de madre. Porque es el ejemplo, el modelo. Por eso tan importante, aquí lo que enseñamos a los niños es ese respeto a mamá. El que respeta a la mamá, respeta a todos. Es fácil. Y le recordamos que no es un día, es siempre. Exacto. El día de la madre son 365 días. Aquí hay una madre fabulosa, que Charito. Una mujer mariana. Una mujer además maestra. Es decir, tiene las tres semes. Sí, qué dicha. Eso es un regalo grandísimo. Claro. Mariana, mamá y maestra. Charito, ¿qué actividades tenemos en nuestro clas del alma? Bueno, en nuestro clas del alma tenemos la empillamada. Que es apoyar a esos papás que confíen en nosotros para que disfruten esos días. Imagínate. El viernes, si Dios permite, vamos a tenerla en los grados preescolar. Y también vamos a celebrar ese día de la madre. El día de la madre se celebra todos los días, pero es donde vamos a tener ese mensaje. Mamá, eres muy valiosa para mí. Sí. Entonces, cuando enseñamos ese valor. La reina del hogar. Ay, sí. La reina del hogar. Lo máximo. Entonces, luego vamos a ver que más adelante sigue el rey también. Y el día de la familia, que es tan importante, donde se unen los tres. Pero, Charito, yo quiero exaltar, quiero exaltar la gestión de mis maestros. Les solicito a cada padre de familia, a cada uno de mis estudiantes, que les envíen, así sea una tarjeta. El próximo lunes, entregarle a cada maestro es una banana, un chocolatín, un detalle, como muestra de agradecimiento. Hay que ser agradecidos en esta vida. El que no agradece, nunca surge, ni será un campeón, como lo dice usted. Nunca será un non plus ultra. Una nota puede ser en el cuaderno. Profe, gracias por ser tan especial, por enseñarme tanto, por tener paciencia. Eso es fundamental y lo llena uno de muchas cosas. Mirá, Charito, yo me acuerdo mucho cuando estudié en Los Ángeles, San Fernando, mi primaria, que en mayo hacíamos un altar para la Virgen, Marisa. Con velas y con la Virgen. Y le cantábamos todos los días, ¿sí? Una, hacíamos un rosario. Un homenaje. Un homenaje, era como un homenaje. Y la verdad que era algo muy lindo. Ya se perdió eso, pero aquí en Los Ángeles tenemos valores. Creemos en el gran arquitecto de la vida. Creemos en la Virgen. Creemos en cada uno de nosotros, que es fundamental. Porque el que no cree en uno mismo, va a ser un fracasado también. Charito, yo la felicito a usted como siempre. Pero para terminar, ¿cómo le fue en el zoológico? Ay, maravilloso, Luis Carlos. Nuestro zoológico de Cali, algo de mostrar. Mira, cada que viene mi familia, o sea, no nos cansamos de ir al zoológico. Vamos, porque uno de los proyectos o paseos que no perdemos es ir a nuestro lindo zoológico. A ver, tener en contacto con la naturaleza. Gracias, gracias por ese apoyo de los papás. Y bueno, vienen unas actividades maravillosas. Porque es que vieran los registros, los registros de ver los niños felices, es lo que nos hace feliz. Yo vi, y que estaba Luqui, ¿no? Ah, Luqui, es encantado, porque todos querían con Luqui. Imagínate, es compartir. Y bueno, para terminar los dos, vamos a invitar a los padres de familia a quien nos recomiende. No todos los colegios son iguales. Este es exclusivo, es único. Es un colegio con valores, con principios, con moral, con ética y también como valor agregado la academia. Pero lo principal es la formación integral del ser, que era la filosofía de doña Mercedes. Y siempre decía una oración muy bella de San Juan Bosco. La Virgen me ha prometido que ninguno de sus devotos se condenará, decía doña Mercedes cada mañana. Y creo yo que eso es fundamental. Si tenemos fe, si creemos en un ser supremo, en un ser superior, jamás, jamás vamos a morir. Recuerden, la muerte no existe. Trascendemos, como lo hizo doña Mercedes, como lo hizo tu mamá, que están en un lugar de preponderancia. Y miren, en el mes de mayo, también es el mes de Mercedes, porque dicen Mercedes es con M. O sea, mayo el día, el mes de la mamá, de la maestra y de María y también de Mercedes. Oigan bien, oigan bien muchachos, fundamental. Exactamente de mañana en 8, estaré graduando la promoción número 51 del Colegio Mayor Alferez Real. Y de pasado mañana, en un mes, la promoción 68 de los Ángeles de San Juan Bosco. Ah, increíble. Los quiero con el alma. Por favor, recomiéndenos. Recomiéndenos. Es el mejor colegio y tengo la mejor coordinadora de proyectos que es Charito. Charito. Muchas nos olvidemos. Es el reinado de valores. Hoy en el Alferes Real. Y nosotros luego les diremos la fecha. Reinado de valores. Algo majestuoso. Gracias. Quiero agradecerle a Kevin González, que ha sido nuestro camarógrafo el día de hoy. Un personaje en la parte del Departamento de Sanidad. Gracias, Kevin. Un saludo muy especial, Charito. ¡Feliz día! ¡Feliz día! Con la M. Mes de Matthew. ¡Bravo! Sí, no sé si al fin confirmamos el viernes.